Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso. Dí al Señor mi refugio y mi baluarte. Mi Dios, en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que desbasta a pleno sol, no te alcanzará ningún mal. Ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles. Para que te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo... Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Guardaos de menospreciar a estos pequeños... ...porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!